Siempre verte que te cuento, que cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo, desesperado, quizás, 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 quizás. Y así pasan los días y yo, desesperado, quizás, 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 quizás. 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 Quizás.